Si tu PC está atascada en el inicio de Windows y no puede salir de aquí aunque reinicies tu PC. Esto suele suceder porque la configuración de inicio se dañó. Por lo que en este tutorial te enseñaremos una solución para que puedas acceder tu escritorio una vez más. Primero haz clic al botón de poder. Deja presionada tu tecla Shift y al mismo tiempo presiona Reiniciar. Presiona Reiniciar una vez más. Haz clic a Solucionar problemas. Haz clic a Opciones avanzadas. Haz clic a Inicio avanzado. Presiona Reiniciar. Presiona la tecla F4 en tu teclado. Ahora tu PC estará en modo seguro. Ya que cargo Windows, reinicia tu PC una vez más. Ahora podrás acceder Windows una vez más. Si este tutorial te ayudó no olvides dejar un like y suscribirte. Después debo hacer un like. ¡Adiós! ¡Gracias!